...de apoyar a los dos... ...de la revuelta, banda estapa dorada, a todos los músicos que vinieron de fuera, de New Jersey, de Philadelphia, de ahí de... ...de Pensilvania, vinieron también, a todas las bandas, a ver que se dio un cita, muchísimas gracias a todos por su cooperación. Y de antemano pues a toda la familia, a todas las personas que por ahí vinieron a dar su cooperación, a todos ustedes, a las personas de antemano, muchas misiones, a todas las personas que se reunieron en esta bonita tarde de convivio, especialmente en ayuda a nuestro amigo Luis Pérez, que está pasando por un mal momento, pero vamos a mandarle muchas oraciones y vamos a pedir en Dios que esté bien y que esté tranquilo nuestro amigo Luis Pérez, de antemano a la familia, a la familia se le está haciendo entrega, se le está haciendo entrega de todo lo que se recaudó, así que por ahí, lo de la taquería, todo se le va a dar para que se le mande a Luis Pérez, a nuestro hermano Luis Pérez, y pues estoy muy contento, así que para toda la familia bonita. Vamos a brindarle fuerte aplauso para Luis Pérez, fuerte el aplauso, que se oiga el aplauso. Ándale, con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, a las personas que vinieron a cooperar, a los amigos de la banda, señores, que vinieron a cooperar con su tiempo y con su dinero, señores, también a cooperar con mucho cariño. Bendiciones. Así que para, a nuestro amigo, por ahí que nos prestó el audio, a nuestro amigo Ángel Sound, nuestro amigo Ángel, que por ahí nos prestaron las bocinas, muchísimas gracias para esta ocasión. Así que a los amigos de las páginas sociales, por ahí de hispanos, en los esclavos unidos, por ahí presente, que llevó el proceso de Luis en su traslado para México, para las taquerías El Bronco, por ahí, que hicieron lo posible también por apoyar en esta muy gran causa. Así que, a la taquería El Bronco, a toda la familia, a la taquería La Flama, a toda la gente que en esta bonita ocasión se reunió para hacer esta noble causa. Así que con mucho cariño, muchas, muchas gracias a todos ustedes por haber colaborado. Muchas gracias. Y claro que sí, por ahí, vamos a dar los micrófonos por ahí al familiar de Luis Pérez, con mucho cariño. Adelante. Buenas noches a todos. Quiero agradecer infinitamente de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por esa mano amiga que nos han brindado esta tarde noche y en el transcurso de todos estos días y de todo el tiempo que él ha estado en el hospital. Se los agradezco de corazón a nombre de toda la familia, a nombre de él. Es mi primo, es mi compadre. No tengo palabras como agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. Es muy triste, muy doloroso saber que uno viene a este país con un sueño, con ganas de regresar y disfrutar de todo lo que uno puede lograr en este país. Volver a regresar sin nada malo y todavía con todos esos problemas que Dios o la vida o el destino nos tiene preparados. Yo se los agradezco porque nosotras como familia no podemos recompensarle a cada persona todo el apoyo, pero Dios es tan grande y lo único que él ve, se los va a multiplicar en su familia. Les deseo salud y bendiciones a cada familia. Y no tengo más palabras que gracias, 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 gracias a cada persona. Tanto en la manera que hicieron para organizar este evento, para recaudar fondos, sobre todo para la medicina, como el apoyo monetario, disculpen, a lo mejor no me es expresar, no sé decir de la forma más bien para agradecerles, pero solo Dios sabe lo que siento y de la manera en que yo quisiera agradecerles. Dios lo bendiga y muchas gracias a todos. Saludos a mi compadre y que Dios tiene la última palabra. Todos los doctores, todos los que pusieron su esfuerzo para que él esté bien, pero solo Dios tiene la última palabra para él. ¡Muchísimas gracias y buenas noches! ¡A la Plao! ¡A la Plao! ¡A la Plao! ¡Luis! ¡Luis! ¡La! 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 ¡El saludo de su copa de la estampa dorada para Luis! ¡Viva! ¡A la Plao! ¡A la Plao! ¡A la Plao! ¡Luis! ¡Luis! ¡La! 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 ¡Un aplauso! Buenas noches a todo el público presente Mi nombre es Oscar Santiago Soy originario de San Pedro Tidano, Chizlán, Oaxaca De donde son los padres de Luis Pérez Luis Pérez también como orgullosamente oaxaqueño Él siempre ha estado pendiente también del pueblo Y de toda su familia que radica en la Ciudad de México Así es que en nombre de toda la familia Pérez Mendoza Les doy mi más sincero y de todo corazón agradecimiento A cada uno de ustedes que estuvieron presentes Y toda esa gente que a través de las redes sociales Estuvieron apoyando en cada momento a mi amigo, mi hermano Luis Pérez Él está en una situación delicada por el cual no pudo estar presente en estos momentos Para decirles gracias Pero ahí nos está viendo, estamos en las redes sociales Así es que en nombre de toda la familia muchísimas gracias Son muchos para mencionarlos en este momento y se me puede pasar Mucha gente y entonces no quiero que se sientan mal por no poder agradecerles Mejor hago un agradecimiento en general a todas las bandas, los músicos A toda la gente que nos está viendo también ahí en las redes sociales Y que estuvieron aportando Con el simple hecho de decir, de mencionar la palabra, de la palabra Luis Yo creo que nos conmueve el corazón Y la verdad pues es triste Pero él agradecido y muy contento Él siempre con la actitud bien fuerte Él es un guerrero Porque nunca se ha dejado caer Él siempre bien firme Y así va a seguir primeramente Dios Un saludo y muchísimas gracias en nombre de toda la familia Amigos Aquí presentes Muchísimas gracias Yo creo que mucha gente lo conoce Mucha gente lo vio que anduvimos con él para acá y para allá Estuvimos yo creo que presentes en todos los momentos Y en muchos momentos Muchísimas gracias Y también un saludo para todos ustedes De parte de toda la familia que se encuentra en San Pedro Tidá Porque de ahí somos originarios San Pedro Tidá, Nochizlán, Oaxaca Y aquí estamos presentes Habemos muchos aquí presentes esta noche Habemos solamente que estamos regados por ahí También nos andan llamando entonces Pero en nombre de todos ellos Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Muchas gracias Mi nombre es Francisco Santiago Uno de los amigos también de Luis Pérez Quienes lo hemos acompañado en todo este tiempo Desde que supimos de su enfermedad Ya mis amigos y la comadre y prima de mi amigo Ya dio las gracias Igualmente quiero agradecer a Hay muchas personas Amigos que aparecieron Y desafortunadamente también amigos que desaparecieron Pero aparecieron gentes Que no son amigos Y que hicieron amigos de él Por medio de las redes Yo quiero darles las gracias Y por qué no también decirles Que la cuenta sigue abierta En México en la piel Para que sigan apoyando a mi amigo Y los gastos serán muchos Porque el medicamento serán caros Pero yo creo que todos están poniendo Un poquito de granito de arena Para ayudarlo Y lo único que puedo decirles es gracias Hay gente que nos acompañó también Durante más de un año Que estuvo en el hospital Gente que lo iba a ver Que le llevaba comida Cuando él tuvo la oportunidad De salir a su casa Hay gente que también Estuvo ahí con él No puedo mencionar los nombres Porque serían muchos Se me pasaría uno de ellos Pero hubo gente que también Nos acompañó Durante todo este tiempo Muchísimas gracias a todos ustedes Esta noche, día Pero solo podemos decir gracias Se pide ayuda Y den con confianza Que le llegue a las manos de Luis Aquí está la caja de la flama Todavía falta recaudar un poco Pero él es su primo Y él se va a hacer el cargo De recaudar el resto Es lo que sacamos de ahí Esto es lo que se hizo De la banda Y también esta tiene El señor Bronco Va a dar este Su parte O la dio Aquí está su parte Ella es la comadre Muchas gracias a todos Que no haya una confusión De que algún dinero Se quedó por allá Estancado O que se lo llevó tal No, aquí está Ella es la comadre Todo aclarado Para que en otra ocasión Que pidamos de sus ayudas Lo demos con gusto Y con confianza Un saludo para mi amigo Luis Y esperemos que Dios Le dé más fuerza Y siga luchando Contra esta enfermedad Maligna Bravo, bravo, bravo Muy buenas noches A todos los asistentes Por aquí Que hicieron acto De presencia A las bandas Banda La Revuelta Banda Estampa Dorada A los chinelos Al señor Mario Tapia Propietario de Tacos El Bronco A Joel A Oscar A su prima Emma Prima de Luis A todos los asistentes Gracias Gracias a toda Nuestra comunidad hispanos En los Estados Unidos Que nos ha apoyado No sé si pueda dar Estas palabras No, es muy fuerte para mí Porque ya lo he comentado A través de la página Para mí ha sido muy difícil Esta situación Después de la pandemia Ya que he presentado Muchas, muchas cosas Que jamás me imaginé pasar Es muy difícil para mí De verdad que A veces quiero aventar la toalla ¿No? Porque ya no puedo O sea, es muy difícil El caso de Luis Me conmovió Fui con él Hice cosas que tal vez No debí haber hecho Como fue hacer una filmación Dentro del hospital Cosa que está prohibido Me arriesgué ¿Por qué? Porque solo de esta manera Tal vez hicimos algo mediático Algo que no se hubiera logrado Si no hubiese hecho ese video Pero yo no conocí a Luis Lo conocí Fue mi primer día Cuando fui al hospital Él platicó conmigo Como si me conociera de años Y la verdad que Me sentí muy conmovido Por esa situación Hice ese llamado Afortunadamente La audiencia Los seguidores Respondieron Y vean Lo que se logró Y es bonito O sea, me siento orgulloso Me siento contento De haber logrado algo Por alguien que no conozco Y lo voy a seguir haciendo Pero también quiero aclarar Una situación He estado recibiendo Muchos comentarios De ataque Por medio de la página A través de Whatsapp Me llaman Me insultan Y digo Yo no estoy haciendo Nada malo Y precisamente por esto No quise tomar parte De La recaudación De fondos Aquí está Oscar Me lo pidieron Yo me negué ¿Por qué? Porque no quiero Que se malinterprete esto No quiero llegar A alguna confusión Que simplemente Se preste Para malas interpretaciones Que digan Que yo me estoy quedando Que yo estoy lucrando Con la página Que yo estoy aprovechándome De esta situación De los seguidores O de casos Así como es el caso De Luis No Yo lo hago Porque me lo piden Y lo hago de todo corazón Porque no quisiera Yo también estoy solo Tengo familia Y tengo amigos No quisiera Que nadie le pasara esto Somos migrantes A veces estamos muy solos Pero la verdad Que a veces me duelen Esas palabras Esos ataques Esos mensajes Que yo leo Y me siento a veces frustrado Me siento impotente Por no poder contestarlos ¿Por qué? Porque a nosotros Como administradores Si nos castigan Las leyes O las reglas comunitarias De las páginas Tengo que aguantarme Tengo que tragarme Esos mensajes de odio Y pues aquí voy a seguir Aquí estoy Y muchas gracias a todos Y gracias por Presarme el micrófono Para expresarme Sobre lo que está ocurriendo Y no quiero que haya confusión Por eso quiero que haya claridad No tomé parte del dinero Lo poco que se me entregó Que fue lo que el señor Valentín Ya lo entregué Y de ahí yo no sé nada Yo no quiero saber nada Porque no quiero que se preste A malas interpretaciones Muchas gracias Muchas gracias a Tacos El Bronco Muchas gracias a todos Los que acudieron a este llamado Y sobre todo A toda la comunidad hispano En los lados unidos Gracias Muchas gracias señor Treo Yo soy testigo De que usted De lo poco que la gente Le había dado a usted Yo fui testigo De que se lo haya dado A mi compadre todavía Aún aquí en el hospital Él me lo dijo todavía Y entonces este De eso estoy completamente segura De que todo esto Que se ha recaudado Va a ser específicamente Para lo que aquí dijimos Que es para las medicinas Que es para las medicinas Y para todo lo que él Y sus gastos necesite No Yo creo que cada uno de nosotros No se va a condenar Con un dólar O con lo que uno Quiera agarrar de ahí No Esto es especialmente Para él Más adelante Cuando ya Podamos mandar Este dinero Yo voy a subir En la página del señor Con todo con claridad Porque cada quien Pujo de su esfuerzo A lo mejor Lo tenían para un pan Y han apoyado En este momento Entonces yo creo Que es justo De que también Nosotros seamos claros De que solamente Va a ser para los medicamentos Y los gastos De mi primo Y muchísimas gracias Por el apoyo Yo no puedo mencionar A cada uno Porque en realidad Yo no sé De dónde salió Todas las personas Que están ayudando Pero Dios Manda sus ángeles Y yo creo que Él fue una buena persona Por eso Todos están aquí Para apoyarlo Y solamente eso Se los agradezco De corazón Y solamente No tengo más palabras Que decir Que gracias Y Dios los bendiga De parte de mi hija Muchas gracias a todos Por apoyar a su tío Era el único familiar Que yo tenía En este país Y de parte de mi hija Pues agradecer Quiero agradecerles A todos también Por el apoyo Pues yo creo que Eso es todo Todo Y también Panchito Muchas gracias A todos Y Miguelón También Todo Entre nosotros Buenas noches A todos Nosotros queremos Decir unas palabras Al compa Luis Al Oscar A Miguelón Aquí están presentes Doña Emma Los conocemos Creo que Desde hace 10, 12 años La banda Los músicos Nos conocemos Convivimos Mucho tiempo Por eso estamos aquí Gracias A todos A todas las páginas A todos los músicos Más que nada Los músicos Que por ahí Ya están cansados Pero No hay palabras Aquí Para Para decir ¿No? Algún día Nos puede tocar A nosotros ¿No? Nunca nos imaginamos De Que le iba a pasar A una persona Tan saludable A una persona Tan joven ¿No? Pero la vida Es así Nosotros Venimos Apoyamos Gracias a Dios Nos dio la oportunidad De De poder estar aquí De poder apoyar A A los amigos A la familia Lo que sea Pero Lo hicimos De todo corazón La banda A lo mejor No venimos Todos Al 100% Pero Pero venimos Pero estamos aquí La página Que Empezó Yo creo Este El movimiento Ahí está Tacos del Bronco También Que yo creo Que Estuvo apoyando Desde Hace mucho tiempo Al Amigo Luis Gracias No cualquiera Lo hace Mucha gente Está dormido En su casa Mucha gente Piensa que Nunca le va a pasar A ellos Mucha gente Piensa que O a lo mejor Están cansados De ayudar A la gente Pero Hay que ayudar Hay que hacerlo De corazón Porque Al rato A lo mejor Nosotros Vamos a necesitar De ustedes A lo mejor Al rato Nosotros Vamos a ser Los que Vamos a estar En un hospital Hay que ayudar Hay que hacerlo De corazón Hay que hacerlo Sin pensar A lo mejor Hay gente Que ni siquiera Conocemos Mucha gente Que estuvo aquí A lo mejor Ni siquiera Conocía Al compa Luis Pero Pero vinieron Vinieron por la banda Vinieron por los músicos Vinieron por los amigos Y ayudaron Entonces aquí Esto es Si nadie mueve Nada Nunca se hace nada Gracias Tacos del Bronco La página De los Ciclaos Aquí estamos Los músicos Estamos aquí Siempre y cuando Nos tomen en cuenta Nos digan Échenos la mano Y nosotros Estamos aquí Para ayudar Siempre y cuando Este dentro De nuestras posibilidades Gracias A todos Gracias A A los amigos Porque en realidad Mira Aquí está el Oscar Aquí está Miguelón Hay mucha gente Que Ni siquiera es familia No somos familia De De Compa Luis Pero Aquí es Donde se siente Eso De que Somos hermanos Todos Aquí todos Somos hermanos Aquí no importa Que Tengas dinero No tengas dinero Aquí todos Somos iguales El dinero No puede hacer Nada aquí En estos casos El dinero No importa Pero si tú Pones un poquito De eso Un poquito De lo que tú Tienes A gente Que lo necesita Eso se puede hacer Grande Se hizo grande Gracias a todos Gracias a Tacos El Bronco A La Flama A la página De los Esclavos Unidos A los Chinelos De San Pedro Mira A la banda La Revuelta Freddy Freddy mira Por ahí está Ahí están Todos los músicos A Celso Cardoso Están los músicos De la banda Estampadorada También por ahí está José Ángel Audios Por ahí está Todos pusieron Un poquito De lo que Pueden De lo que tienen ¿Por qué? Por alguien Que a lo mejor A veces no lo conoces O lo conociste Tú viniste A dar Lo que tú puedes No importa Si un dólar Dos dólares En México Es mucho dinero Para una medicina En México El gobierno No te ayuda mucho No es como aquí En México Un dólar Se multiplica Dos dólares Es mucho Muchos A lo mejor Tenemos la posibilidad Aquí Porque tenemos Un buen trabajo Tenemos un negocio En México Las cosas son Muy diferentes Ojalá que Luis Vea este video Y que lo hicimos De todo corazón Lo hicimos por él No importa el tiempo Que le Que le dé Dios De vida No importa Nosotros lo hicimos De corazón Y yo sé que Él está feliz Va a estar feliz El tiempo que sea No importa Gracias a todos Gracias a los que Graban estos videos A los que hacen Llegar esos videos A gente Que a veces No sabe nada Aquí estamos Y lo hicimos De corazón Yo hablo Por los músicos Ahí está José Pastor Están Freddy Está el otro Fede Están todos los músicos Mira que están Acá atrás Vienen a poner Su granito de arena Porque a lo mejor Al rato Vamos a necesitar Nosotros mismos Y el dinero A veces no nos sirve Para nada Lo repito No sirve para nada Muchas gracias Disculpen Si no se tocó bien Lo que sea Pero Con el compa Luis Hasta donde esté Gracias a Dios Está con su familia Y va a estar bien Y siempre va a estar bien Y lo vamos a apoyar Hasta donde más se pueda Muchas gracias Muchas gracias Por todo su apoyo Yo soy la sobrina Delicia Luis Y ayer Yo no me puedo Despedir de él Y me da mucho triste Porque de chiquita Yo crecí con él Y es muy difícil Saber que él Quiere cáncer Y él se tuvo Que ir con Amigo Y yo no puedo Ir ahí Estar con él Y la única familia Que tomé aquí Fue mi Mi tío Mi hermano Y mi papá Le mando un gran abrazo A mi tío Luis Y a su familia Que yo sé Que según le dice Papá y su hermano Lo van a cuidar Muy bien Y que se recupera Gracias 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 Gracias